El conocimiento científico, la experimentación, son la base de los avances de la sociedad en tecnología, medicina, en el saber en general, y por ello, fundamental de motivar desde los primeros niveles de enseñanza. Por ello, cada año las ferias científicas escolares se transforman en una gran muestra de los primeros pasos en el método. Tormenta de nieve en una botella. Tormenta de nieve. Sí, primero teníamos que echar, y yo ya la hice en los tres, primero había que echar este aceite en una botella, después había que mezclar pintura con agua, aquí, en esta bolita. Colocas colorante alimenticio y con un cotonito le echas jabón para platos en la punta y lo pones sobre la leche. Y ocurre esta reacción porque al colocar el cotonito en la leche, rompe la tensión superficial que tiene la leche. La décima feria científica del Instituto Linares regresó luego de más de dos años de pandemia. Retornan los trabajos de estudiantes de distintos niveles para experimentar y aprender. Hay hartas cosas porque uno puede descubrir harto a través de la ciencia, puede explicar cosas de nuestro cuerpo, de la naturaleza o del clima. Bueno, este año está en un modo distinto porque después de dos años de pandemia, lo que hicimos es hacer la extensión al país. Simplemente trabajamos a nivel de colegio para un poco ir motivando a los niños más pequeños para que cuando estén ya, incluso más grandes, puedan hacer su práctica científica como corresponde. Significativo por cuanto permite dimensionar talentos que pueden traer muy buenos resultados en el avance de las ciencias el día de mañana. Lo principal acá es que tienen niños motivados, que se motiven para hacer ciencia, para obtener conocimiento. Lo ideal es cuando los niños se sacan de cuarto medio, sean científicos, que busquen conocimiento. Y por suerte acá el colegio ya ha dado muchos años con estudiantes que sí logran estar estudiando bioquímica o estudiante de biotecnología. Muchos son doctores en ciencia, todos doctores en ciencia, pero se parte de acá, de la base. La décima feria científica del Instituto Linares continuarán su desarrollo esta semana con otros niveles de la educación.